¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Hoy es el día! ¿Al fin llegó? ¿Por qué está tan emocionado Petri? ¿Vieron por dónde se fue? Y alguien, por favor, dígame, ¿a dónde vamos? ¡Oh, no! ¡No! ¡Ya vamos, Petri! ¡Aguarda! Hoy presentamos la celebración del Círculo Brillante. ¡No! 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 ¿Petri, te encuentras bien? ¡No! ¡Este lugar es un desastre! ¿Y? ¿Eso qué importa? ¿No recuerdas? Es el día de la celebración del Círculo Brillante. ¡Ah, eso! ¿Es esa época otra vez? La mejor de todas. Hay que prepararse. ¿Sabes? En verdad no sé si se acerca a la celebración del Círculo Brillante. ¿Tú no saber? ¡Ella no saber! Yo tampoco sé. Les diré todo lo que necesitan saber. Regresen a sus lugares para dormir antes que Petri trate de hacerlos trabajar todo el día. Debemos trabajar. El Círculo Brillante necesita una maravillosa celebración para que brille más tiempo. Bueno, Petri, puedes desperdiciar tu tiempo con la celebración, pero yo regresaré a mi cálido lugar para dormir. ¡Zera, necesito ayuda! La gran celebración necesita un espacio muy limpio. Oigan, ¿hay más de la celebración que solo limpiar y limpiar? Sí, señor. Recolectamos deliciosa comida de época fría para que todos tengamos un gran festín. Es mucho trabajo, pero vale la pena. ¡Sí, sí, sí! ¡También! Todos piensan en lo que aprendieron desde la última época fría. ¿Cómo yo aprenderé esto? ¡Ya sé qué aprendí! ¡Miren! ¡Puedo saltar como un saltador! Todos la pasaremos muy bien después, pero tener que arreglar el lugar primero. Creo que me va a gustar esta celebración del Círculo Brillante. ¿Estar listos? ¡Empujar! ¡Zera, necesitamos ayuda! ¡Ay, de acuerdo! Solo ese árbol. ¡Mi lugar para dormir se va a enfriar mucho! ¡Esto poner al Círculo Brillante muy feliz! ¡Ay, ¿y cómo es eso? ¡El Círculo Brillante ver la celebración! ¡Sí, ser buena! ¡El Círculo Brillante quedarse en el cielo mucho tiempo hasta que llegue la época larga! ¿El Círculo Brillante nos está viendo? Sí, el Círculo Brillante siempre está vigilando. ¡No, no es cierto! ¿Y si al Círculo Brillante no le gusta la celebración? ¿No vendrá la época cálida? Eso es lo que Petri piensa, pero no es cierto. Es solo una historia. ¿Cierto, pie pequeño? ¿Ah? Bueno, no lo sé. Solo creo que es divertido celebrar algo de lo que estás agradecido. Divertido para algunos, tal vez. A mí me parece mucho trabajo sin ningún motivo. ¿Ya terminamos, chicos? Yo no terminar. Empujar el árbol al agua rápida para el Círculo Brillante. ¡Muy bien! ¡Empujamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Listo! Me alegra ver que ustedes hayan empezado temprano. Hay mucho trabajo que hacer. Tal vez solo para algunos. Hermoso día para celebrar, ¿no es así? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Pasa algo o será? ¿Por qué a un adulto como tú le importaría el Círculo Brillante? No hay nada malo en ser agradecido, será. ¡Ví ser muy agradecido! Sí, y yo agradezco haber terminado de empujar ese tonto árbol. Debo aprender lo que aprendí desde la última época fría. ¡Oh, yo sé lo que he aprendido! ¡Sí, sí, sí! Supongo que Ducky aprendió a estar bajo el agua. Ella fue muy profundo. Tal vez trata de conseguir comida verde bajo el agua para la celebración. ¿Hay comida verde bajo el agua? Sí, pero debes retener la respiración para conseguirla. ¡Burbujas! ¡Bien hecho, Bucky! He practicado muchísimo desde la última celebración del Círculo Brillante. ¡Lo hice, lo hice! ¡Eso fue en verdad impresionante! Pues, apuesto que yo aprendía más que todos ustedes. Aprendí... ¿Qué aprendiste, Sera? ¡Dinos! ¿Y al Círculo Brillante también? ¡Ay, olvídenlo! ¡Te olvidamos, Sera! ¡Olviden todo! ¡Estoy harta de escuchar del Círculo Brillante! ¿Por qué? ¿No te gusta el Círculo Brillante? Me gusta mucho. Es que no creo que se necesite toda una celebración para agradecer que esté ahí. ¿Qué sigue? También debo agradecer a los árboles y a las rocas por estar aquí. Bueno, si tú quieres. Sí, sí, sí. Pues no quiero hacerlo. El Círculo Brillante es solo una bola en el cielo que va y viene y hace épocas cálidas igual que siempre. Eso no necesita una celebración. Creo que todos pueden tener sus propias ideas sobre el Círculo Brillante y la celebración. Pues adelante y desperdicien su día si quieren. Pero yo no ayudaré y no voy a celebrar. Buenos días, papi. No me parece que tú creas que son muy buenos. ¿Dónde están Tría y Trisha? Oh, fueron alguna tonta celebración del Círculo Brillante. ¿En serio? ¿Tú crees que son tonterías? ¿Por qué es lo que yo pienso también? ¡Claro que sí! Eres un tres cuernos como yo. La vida es como la ves Nada un misterio es Roca o árbol eso es Es realidad la debes ver Realidad No hay otra verdad Frente a mí está Mi realidad No hay otra más El mundo es plano, yo lo sé El cielo redondo, así es Mientras sobre la Tierra estoy El círculo va alrededor Realidad Mi realidad Un misterio no es Es como la ves Frente a mí aquí está Un misterio no es Mi realidad No hay otra más Realidad Creo que Spike sabe lo que puede hacer Sí, sí, sí Eso es ser bueno, Spike ¿Qué es lo que haces? ¿Qué creen que esté haciendo ahí abajo? Perfecto A todos les encantarán Esas partes de árbol En la celebración Sí, sí, sí ¡Wow! Tranquilos, Spike Creo que el círculo brillante Está muy orgulloso Muy bien Hora de que todos Regresemos a trabajar Pero, pie pequeño ¿Tú no aprendiste nada? ¿Que no he aprendido nada? Claro que sí Observa esto Oye, suenas como Spike Y soy casi tan fuerte como él Yo dije casi Toma Tendremos nuestro propio festín Mientras todos los demás Están ocupados Con esas tonterías Del círculo brillante Hola, Topsy Hola, Cera ¿Estas son para la celebración? No Son para nosotros ¿A qué te refieres? ¿Sabes que pienso que toda esa cosa de la celebración es ridícula? Pues el resto del Gran Valle no está de acuerdo contigo Pues será, sí ¿Cierto, Cera? Cierto, papi Bueno, Trisha y yo la hemos pasado muy bien Ayudamos a que se vea muy bonito Y Trisha encontró su primera parte dulce de árbol ¿Me estás escuchando? ¿Qué? Oh, claro que te escuchaba Tú y todos los demás están ocupados agradeciendo algo que no necesita agradecerse Bueno, si cambian de opinión Trisha y yo estaremos buscando raíces dulces para la celebración No, gracias Me quedo aquí con papá Papá, ¿crees que Trisha y Trisha son tontas? No, claro que no Te preocupas demasiado Hay algunas cosas que solo sé Ahora, come Tal vez aprenda que me gusta el mal sabor de algunas partes del árbol No, no he aprendido eso Descuida, Rubín El círculo brillante es ser muy paciente Papá ¿Sí será? ¿Recuerdas cuando Trisha nos llevó a mis amigos y a mí al pose de lodo? Sí Y al principio yo no quería entrar, pero una vez que lo hice fue... ¿Algo divertido? Bueno, ahora mis amigos se preparan para la celebración y... Pues tal vez no sería tan malo si ayudamos solo un poquito Pues supongo que podríamos ir allá solo para ver cómo todos se llevan bien sin nosotros ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, papi Este lugar se ve mucho más limpio ¡Sí, sí, sí! Sí, casi está listo para la gran celebración Oigan, ¿eso es parte de la celebración también? Ah, vi no creerlo ¿Qué fue eso? Una roca de fuego ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Deprisa, Sera! ¡Oh, no! ¡Debemos apagar ese fuego antes de que se disperse! Bien pequeño, ¿el Círculo Brillante está molesto? No, Petri Hemos visto montañas humeantes antes y a veces causan incendios No, el Círculo Brillante no está enfadado Solo significa que hasta que recibamos ayuda debemos pelear con este fuego nosotros solos Spike, cava como lo hiciste antes Mordelón, usa tus patas para arrojar tierra al fuego Muy bien ¡Vamos! ¡Funciona! Ahora debemos hallar una forma de llevar agua ¿Servirán hojas de árbol húmedas? Eso servirá. Me alegra correr más rápido de lo que solía correr. ¡Oigan! En correr debe ser en lo que soy buena. Ni saber que ella resolverlo. Doki, saca todas las hojas de árbol húmedas del agua. ¡Lo haré! ¡Sí, lo haré! Y Petri, toma todas esas hojas de árbol húmedas. Vuela sobre el fuego y arrójalas a las flamas. ¿Volar sobre el fuego? Puedes hacerlo. Por el círculo brillante. ¿Sí? Por el círculo brillante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sera! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ayudando! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡El fuego aún no se apaga! ¡Señor Trescuernos! ¡Está aquí también! ¡Claro que estoy aquí! ¡Y vine a ayudar también! ¡Arrojen algunas hojas de árbol por allá! ¡Yo puedo cubrir toda esta área! ¡Aquí va a haber muchas hojas de árbol! ¡Vamos! ¡Aquí va a haber muchas hojas de árbol! ¡Aquí va a haber muchas hojas de árbol! ¡Aquí va a haber una granja! ¡Señor Trescuernos! ¡Aquí va a haber de muchísimas! ¡Aquí va a haber muchas hojas de árbol! ¡Oh, no! ¡El fuego se esparce! ¡No, no! ¡Va a arruinar celebración! ¡El fuego se come la comida que íbamos a comer! ¡Necesitamos más ayuda! ¡Ya la tenemos! ¡Miren! ¡Agua del cielo congelada! ¡Es hermosa! ¡Y está disminuyendo el fuego! ¡Lo hace, lo hace! ¡El agua congelada salvó la celebración del círculo brillante! ¡El fuego aún no se apaga, Petri! ¡Y no lo hará si nos quedamos aquí mirando! ¡Ya saben qué hacer! ¡Sí, papá! ¡Ya! Hermoso círculo brillante ¡Sí, estoy de acuerdo! ¡Sabes, tal vez aprendí que está bien celebrar! ¡Claro que de vez en cuando! ¡Tienes razón, Sera! ¡No es tan malo, ¿verdad? Sé que no te gustan las celebraciones, Topsy Pero estoy feliz de que estés aquí ¡También yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Igual yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Mira estar feliz de que todos están aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! Estar contento y tener lo que saber Como el círculo brillante Brillar dentro de mí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El día es hoy, de celebrar en grande Hicimos todo de lo mejor Estamos aquí, con toda la familia La diversión no va a terminar Estoy contento y lo tienen que saber Como el círculo brillante que brilla dentro de mí Estoy contento y lo tienen que saber Como el círculo brillante que brilla dentro de mí ¡Soy feliz! ¡Sí! Y fue cuando el gran diente afilado volador los atrapó De un bocado Y así nada más, desaparecieron ¡Wow! ¡Ser cierto! ¿Tú estabas ahí y lo viste? ¡Oh, no! Yo no lo vi Mi tío Terano conoce a un emplumado Que conoce a un volador Que conoce a otro emplumado Que fue quien lo vio Creí que estábamos contando historias de miedo ¡Oh! Yo conozco una historia de miedo Del misterioso más allá Decían que los diente afilado contaban la historia a sus hijos para asustarlos Algo misterioso acechaba en las cuevas más oscuras del misterioso más allá ¡Wow! Hoy presentamos el corredor oculto Algo misterioso acechaba en el misterioso más allá Ahí, en las cuevas oscuras, vive una misteriosa y temible criatura Lo llaman el corredor oculto ¡Wow! ¿Y? Y luego, el corredor oculto espera que sea de noche En la noche oscura Cuando duermes, él se escabulla en tu lugar de sueño Y antes de que despiertes, ¡te come! ¡Com! Así que nos vigila el corredor oculto ¿Y cómo es? Ese es el problema Nadie nunca lo ha podido ver bien ¿Nadie? ¿Por qué no? Porque está oculto Más que eso A veces, él es... ¡Invisible! ¡Oh! ¿Qué es invisible? Significa que no puede ser visto Si él es invisible ¿Cómo sabes que está ahí? Ah, eso es fácil Justo antes de comerte Dicen que él hace un grito horrible y estrenduoso ¡Auuu! 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 Si es invisible, tal vez esté aquí ahora y no lo sabemos ¡Eso es imposible! ¿No es así? Tal vez no Siempre que creas ver algo, pero no hay nada Tal vez lo que haya estado ahí no viste en el corredor oculto Ese podría ser él Justo sobre tu... ¡Otra! ¡Es eso! ¡Yo! Solo porque no vean al corredor invisible no significa que el corredor invisible no estará ahí Solo es una historia, Petri No hay de qué asustarse ¡El corredor oculto! ¡Pie pequeño! ¡Pie pequeño! Ya es hora de dormir, pequeñines Muy bien, abuela No hay tiempo para más historias de miedo esta noche ¡Como si nos asustáramos con esa historia! ¡Ruby! ¿Puedo dormir contigo esta noche? No estoy asustado, pero... ¡Estoy aquí sola! ¡Sí, sí, sí! ¡Es lindo estar bajo el círculo brillante! ¡Eso no es lo que usualmente pasa! ¡No, no, no! ¿Spike? ¿Hola? ¡El corredor oculto! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿También tuviste una? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Todos tuvimos historias de sueño de miedo. No todos. ¿El corredor oculto no vino a visitarte en tu sueño? ¿Cómo podría? Los tres cuernos no tenemos sueños. Recuerda, un sueño acerca del corredor oculto solo pasa cuando duermes. Para empezar, los sueños no pueden dañarte. Tal vez los sueños no lo hagan, pero el corredor oculto podría. Tal vez solo puedes ver al corredor oculto en los sueños, pero yo vi al corredor oculto aquí, con mis ojos. Pero no puedes ver algo que no existe, aunque sea invisible. Muy bien, Petri. ¿Y cómo se ve este corredor invisible? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo nada? Petri, sé que todo lo que se acerca del corredor oculto es una historia. Incluso yo he inventado partes. Solo porque inventes una historia no significa que no ser cierta. Cierto. Pero ¿sabes quién sabe mucho más que yo? El señor Nariz Gruesa. Apuesto a que él sabe más que nadie si es una historia cierta. Y ahora tienen pesadillas acerca del corredor oculto. No, mi ver al corredor oculto. En serio. Así que por favor dígales que la historia del corredor oculto es solo una historia. Vaya. El corredor oculto regresó. ¿El corredor oculto regresó? Pero no puede regresar si nunca estuvo aquí, porque es imaginario. Oh, no. El corredor oculto no es una historia. No lo es. Ha estado ahí por generaciones, desde que yo era pequeño. ¿Usted fue pequeño? Va de lugar en lugar. Pero nunca se queda lo suficiente para que alguien pueda verlo bien. Pero a veces... Él vuelve. ¿Cómo ahora? Debe ser. Pero esta vez... Esta vez voy a verlo por mí mismo. La última vez, el corredor oculto fue visto en las cuevas oscuras de la colina. Como a dos días de aquí. ¿Usted irá a buscar una criatura imaginaria? Corrección. Iré a buscar una... Criatura invisible. Quizá no tenga la oportunidad otra vez. Cuando la oportunidad se presenta... Tienes que tomarla. Tengo que ir a aventurar, aventurar, aventurar. Tengo que ir a aventurar mientras regresa corredor. Esta es mi oportunidad de ver lo que no puedo ver. Tal vez no la vuelva a tener. Tengo que ir. Es verdad que no se puede ver. Será real. Malo será. No lo sabrás. Solo si vas. Si una aventura buscarás, hay algo que has de escuchar. Sabes que algo tendrás que crear. Contigo a todos nos vas a llevar. ¡Vamos una aventura a buscar! Quisiera ver al corredor oculto con mis propios ojos. Es la única forma en la que puedo verlo. ¿O no? Tú nos dijiste que el corredor oculto no es real. ¿Y entonces, por qué estás tan asustado? Pues porque a mí, algo no tiene que ser real para asustarme. Yo quiero ver si en verdad hay algo de qué asustarse. Si tú vas, también yo. ¿Por qué? Tú ni siquiera crees en eso. Pero parece un muy agradable y relajante viaje a los bosques. Todos pueden venir, pero antes pidan permiso a sus padres. Niños, estén alerta para ver sus pisadas. Serán muy grandes. Oh, tenía que dijera eso. Y muy separadas. Y eso también. Ver al corredor oculto es algo que siempre he querido. ¿Y si el corredor oculto nos come? Entonces, será la única vez que lo veas en tu vida. Ustedes se preocupan demasiado. No hay nada de qué asustarse en estos bosques. ¿Qué hay de estos bosques? ¡No! Y bien serio. Peligro no hay. Andando. Gusto la clase de bosques que le gustan al corredor oculto. Una vez oí que el corredor oculto hizo huir a las mismas hojas de un árbol. Nadie lo vio. Yo solo era un poco mayor que ustedes. ¿Acaba de decir que el corredor oculto hizo huir a las hojas del árbol? Corredor oculto. Ahí estás. Corredor oculto. Corredor oculto. ¡Spike! Si te duermes, podrías tener historias de sueño. Quisiera ser como Cera y no tener historias de sueño. Asustarse es para niños asustadizos. Asustarse es para niños asustadizos. ¡No soy asustadiza! ¡No lo soy! Sabía que no había nada que temer. Pero tú tienes miedo. ¿No es así, Cera? Cera tiene miedo, Cera tiene miedo, Cera tiene miedo. ¡Yo no soy asustadiza! ¡Los tres pueblos no tienen historias de sueño! ¡Ah! ¿Qué es lo que ven? Pues, tenías una historia y... ¡No! ¡Sólo me despertaron! ¿Dormiste bien, Cera? Te ves cansada. ¿Y qué si estoy cansada? No es que haya tenido historias de sueño o de miedo. Porque los tres cuernos no tienen sueños. Pues, claro que no. ¿Qué fue eso? El corredor oculto nos acecha. Corredor oculto, el malo corredor oculto. Su vida un misterio es. Que no venga detrás de mí. A mí me encantaría ver... A mí me encantaría ver... Al corredor oculto. Síganme ahora a mí, por aquí, muy cerca está. ¿Debemos estar cerca? Nada hay que temer. Nada hay que temer. Está bien, valiente hay que ser. Yo siempre soy valiente. Mi corredor oculto, el malo corredor oculto. Si quieres verlo, intenta ya. ¿Acaso tímido será? A mí nadie me va a asustar. Mi corredor oculto. Ay, ay. Es muy malo. Ay. Tal vez si no encontramos pistas, no encontraremos al corredor oculto. Encontré algo. Calla suerte. Estas ramas han sido mordidas, justo como muerde el corredor oculto. Y miren, pisadas. Andando. ¿Ir adentro? No encontraremos al corredor oculto si no lo buscamos. No puede ser que tengas miedo. ¿Cierto será? Ni estarlo. Esperaré afuera. Está bien. Está bien. Iré. Y ahora, ¿dónde estará? Tal vez en ninguna parte, porque no existe tal cosa como el corredor oculto. Corredor oculto. Corredor oculto. ¿Qué es eso? Debe ser él. Toda mi vida he querido verlo de cerca. Y hoy es el día. ¡Quiere comerlos! Corredor oculto. Corredor oculto. Aguarda. Lo perdí. Nunca nadie ha estado tan cerca de él. Pues, eso es algo. ¿No es así? Quizá aún lo alcancemos. Señor Nariz Gruesa, primero debemos encontrar a Cera. ¡Cera! 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 ¿Dónde estás? ¡Ya es seguro salir! ¡El corredor oculto se fue lejos! ¡Espero! ¿A dónde iría Cera si quisiera estar en algún lugar que no es aquí? Estuve tan cerca. Lo lamento, señor Nariz Gruesa. Es mi culpa que no hayan visto al corredor oculto. Ahora lo saben. Soy una gran asustadiza. Y también tengo historias de sueño de miedo. Pudiste habernos dicho. Tranquila. ¡Aún somos tus amigos! Pero se supone que los tres cuernos somos valientes. Tener miedo no significa que no puedas ser valiente también. No. ¿Es así? El verdadero valor es admitir que tienes miedo. Y enfrentar tu temor de igual forma. Como tus amigos. Aunque han admitido tener miedo. Pero aún así, vinieron a buscar al corredor oculto. Son más valientes que yo. Solo vi una sombra del corredor oculto y huí. ¡Guau! En verdad es real. Y lo veo con mis ojos. No puedo creerlo. La historia que inventé no era una historia inventada. Mírenlo. Es de muchos colores diferentes. No puedo creer que casi dejé que el miedo no me dejara ver esto. Y la verdad, mi no creer que no huya volando. Hola. Mi nombre es Hera. ¿Desapareció? No ha desaparecido. Se confunde. ¡Miren! Aún está ahí. Pero su cuerpo de raros colores actúa como una especie de disfraz. El corredor oculto no será invisible. Solamente parecer serlo. Tal vez quien haya inventado primero mi historia lo vio desaparecer. Pero no entendía cómo desapareció. ¡Es desaparecer! Gracias por traernos a ver al corredor oculto, señor Nariz Gruesa. Nunca podría haberlo imaginado. Pensé que yo lo había imaginado. No parece como todo lo que imaginé en mi historia de sueño. No, no, no. Me alegra que todos lo viéramos. ¡Increíble! Él se asustó más de nosotros que nosotros de él. Así es. No fue nada de lo que ustedes deban asustarse. ¿Qué es eso? En todos lados siempre hay cosas de las que Petri se espanta. Eso ser muy cierto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!